Hola, me llamo Tom y me gustaría explicaros la tecnología Transacoustic. Esto es un piano acústico, pero esto no tiene nada de especial. Ahora voy a activar el sistema, de forma que los martillos ya no alcanzan a las cuerdas del piano. No hay sonido. En vez de eso, tenemos algunos sensores situados en las teclas y en los martillos y todos los datos de movimiento y presión son detectados por sensores grayscale y son enviados a esta caja que es, de hecho, un generador de sonidos. En un piano silent, ahora conectarías unos auriculares al sistema y escucharías con ellos o podrías conectar unos altavoces externos. Pero lo que puedo hacer con la tecnología Transacoustic es tocar los sonidos del piano utilizando la tabla armónica como si fuera la membrana de un altavoz. Está bien, ¿eh? Lo que tiene de especial es que usamos una tabla armónica natural, un piano acústico, así que tendremos las resonancias naturales de las cuerdas. Os lo demostraré y podréis oírlo, si os acercáis con el micrófono, porque tocaré un acorde ahora y bajaré el volumen del módulo a cero y todavía escucharéis algo. Estas son resonancias naturales de las cuerdas que siempre se añaden al sonido cuando toco. Tenemos 19 sonidos incorporados. No os mostraré todos, pero sí puedo tocar alguno como este. Y ahora, ¿un órgano de iglesia? Todo el sonido viene de la tabla armónica. La tabla armónica se utiliza como la membrana de un altavoz. Lo que también os puedo enseñar, por supuesto, son los sonidos de piano puros. Tenemos samples muy buenos de pianos CFX aquí. Con esta tecnología puedo tocar el piano a bajo volumen. Y así es como funciona. A muy bajo volumen. Quizá un poco más alto. No, esto es demasiado alto. Así, cuando tengas que tocar en un bar y no quieras molestar a los invitados o cuando tengas que tocar escalas feas todo el día, puedes hacerlo más suave y salvar tu familia. Por supuesto, puedes combinar el piano acústico real con la tecnología transacústica. Os lo enseñaré. Apago el sistema y así tengo el piano acústico. Pero ahora puedo añadir algunos sonidos de cuerdas. Es estupendo. No necesitas conectar altavoces al sistema. Lo puedes usar en clubs muy pequeños, tocando con batería, bajo, guitarra y demás. El propio piano es el altavoz. La tabla armónica es la membrana. Ahora puedes tocar cada sonido sin necesidad de altavoces. Gracias.